Te entregué mi piel Te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Royce Lady T Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know, dejaste en mi cama llorando Y te perdiste mi amor, oh no, nunca supiste cuanto Te perdiste mi amor, y hoy, hoy podemos remediarlo No sé que nos pasó, porque no lo intentamos de nuevo